35, 37 minutos en todo el país y bueno, estamos esperando a Aidea Saña que debe estar en camino. Mientras tanto, les voy comunicando que Aidea Saña, su partido, Perú Pate asegura, señor, señor, el día de hoy, hoy martes, Aidea Saña realizará el cierre de campaña. Hoy será el gran mítin. Bueno, todo el norte, el sur, el este se viene a Chancay, ¿no? Aidea ha demostrado en este último debate ser la candidata a coraje, ¿no? Y por ende, se ha ganado la presa de mucha gente, yo voy por muchos lugares y hay gente que dice, me identifico con Aidea, Aidea ha sido la mejor y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben que todo se da en esta vida, estamos esperando a Aidea Saña que debe llegar en cualquier momento, pero les comparto que mañana, mañana, mañana miércoles será el cierre de mítin de Ricardo Toscano. Tenemos justamente el spot que le compartimos. Escuchemos. Vamos con Toscano, al gran mítin contra la corrupción, este miércoles 3 de octubre, en la plaza Pringles, desde las 4 de la tarde. Vamos con Toscano, alcalde de Chancay 2019-2022. Apoya la renovación responsable con gente nueva. Vuelve la lampa, vuelve la decencia, con honestidad y trabajo. Adelante y ahora. Como ve, oigo usted, Ricardo Toscano, mañana miércoles, y justamente hemos visto el día sábado, si no me equivoco, viernes también. El día sábado, Ricardo Toscano realizó su mítin de cierre, ese mítin de la esperanza, que le ha dado muy buenos resultados. Comenzó por el norte, estuvieron por el este, estuvieron por el sur. Y oiga, este mítin de la esperanza ha sido muy impactante para mucha población que ha acompañado a Ricardo Toscano. Ricardo Toscano, sin duda, se ha armado un equipo de jóvenes, gente que trabaja, chamba, camiseta. Y eso, pues, de una y otra manera está beneficiando para que Ricardo pudiera tener muy buenos resultados en esta campaña. No, las cosas no están dichas, señor, señora. Hay más de un 30% de, y yo me incluyo en ese 30%, las últimas encuestas que salieron, donde todavía no decidimos por quién vamos a votar y estamos esperando este último momento. Y, lógicamente, los candidatos favoritos, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de Chamaca. Estamos hablando de Ricardo Toscano. Estamos hablando de Rosa Caicho. No, estamos hablando también, por ahí, a idea hazaña que se va colando en este grupo de la batalla final, final, es que se va a decidir. Hemos estado viendo algunos mítines por ahí, y bueno, eran muy pocos. A comparación, por ejemplo, ayer Rosa Caicho, que la verdad muchos no lo esperaban, fíjense, apotioso, multitudinario, el mítin que cerró Rosa Caicho, pero no quiere decir que Rosa Caicho ahí se cayó. Bueno, estos días, Rosa continúa con su campaña, la campaña es hasta el último momento, claro que sí, el día sábado, hasta el viernes, está permitido todo el sábado, bueno, ya es el día de reflexión, y el domingo, todos a las urnas. Así que, señor, señora, a prepararnos. Entonces, hoy, a idea hazaña va a ser su mítin de cierre, queremos los pormenores, el lugar, queremos la hora, mañana, ¿no?, donde se va a realizar este mítin, mañana miércoles, vamos a estar desde las 4 de la tarde, lógicamente ahora las redes sociales, ahora ya no se necesita contratar un canal, ya no necesitan, ¿no?, oiga, las redes sociales nos dan esa facilidad. Ayer, por ejemplo, yo vi desde la ciudad de Lima el mítin de Rosa Caicho, estaba en Lima, estudio todos los días en la universidad, ¿no?, y desde Lima al salir de las aulas, ¿no?, me conecto rápidamente y veo, pues, que Rosa Caicho estaba dando justo en vivo y en directo su discurso, ¿no?, y enfocaron a las personas que asistieron al mítin, y oiga, una gran cantidad de personas, ¿ah?, mucha gente que acompañó, gente de corazón, y vamos a ver ahora qué sucede este domingo, qué sucede, mañana, mañana, hoy, hoy es Aidea Azaña, la candidata Coraje, la candidata de los cerros, la candidata del Arenal, que ha sido tajante en su propuesta, me gustó el tema de seguridad de Aidea Azaña, los famosos CAR, en el norte, en el sur, los centros de auxilio rápido, lo que le llamó, ¿no?, lógicamente, también, en el tema de los humedales de Santa Rosa, también, ¿no?, en el tema de los humedales, ha prometido, pues, recuperar esa zona, no solamente para el turismo, sino también para la seguridad. Hoy en día, personas, grupo que vaya a los humedales de Santa Rosa, le roban. Y en ese sentido, pues, la candidata, los candidatos tienen que ser claros y tajantes, ¿qué es lo que van a hacer en ese tema? Aldea Azaña, también, oiga, está prometido, por ejemplo, en el tema de deporte, ¿no?, fomentar las escuelas de deporte, no solamente en el cercado, ha prometido que eso va a ser descentralizado, va a llegar a los pueblos, a los barrios. Por otro lado, por otro lado, también, Aide Azaña, y está prometiendo, está prometiendo, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, de recuperar la seguridad ciudadana. Es otro de los temas que Aide Azaña ha prometido. En el tema de corrupción, me recuerdo, Aide dijo, no me va a temblar las manos si me entero que un funcionario, ¿no?, sea hombre o mujer, esté cometiendo estos ilícitos. Automáticamente, adiós. Es lo que ha prometido Aide Azaña. En ese sentido, hay una gran expectativa, señor, señora, ya que Aide Azaña, hoy, va a realizar su meeting de cierre. Nosotros vamos a averiguar los pormenores de este evento. Hemos estado tratando de comunicarnos con Aide, no hemos tenido éxito, pero, oiga usted, tenemos que estar pendientes. Un cinguito, un cinguito. Sí, ahí llega, me dicen por ahí, ¿no? Vamos con un fondito musical, no son las 9.45, y volvemos, volvemos con la gente. Un cinguito, un cinguito. Hola. 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 Gracias. 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 Bien, son las 9 con 48 minutos. Hicimos un alto. Hicimos un paréntesis, señor, señora, debido a que hemos, eh, ayer. Bueno, y usted sabe que con este, con esta labor queremos agradecer a todas las personas que, oiga, ayer se ha celebrado en el país el Día del Periodista, ¿no? Y, y bueno, agradecido con el saludo, eh, no, eh, lógicamente me han querido invitar, pero bueno, ayer yo no puedo faltar al estudio. Mil disculpas a las personas que me hicieron la invitación para el día de ayer, pero por razones de estudio no he podido ir a ninguna invitación. Y, lógicamente, Apro Chancay, eh, nos ha visitado hace unos minutos, eh, y nos ha traído un hermoso presente a todos los periodistas de Radio Líder. Y quiero agradecer a Apro Chancay por esta agenda muy bonita del año 2019, ¿no? Y, 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 lógicamente, una tarjeta, eh, muy especial que dicen, lo voy a leer, dicen. Apro Chancay, feliz Día del Periodista. En esta fecha tan especial queremos saludar a todos los hombres y mujeres de prensa que día a día, a través de la verdad, hacen de nuestra región y país un lugar cada vez más justo y transparente. Primero de octubre. Felicidades. Apro Chancay se une, eh, con algunas empresas pesqueras. Hermoso, una hermosa agenda para el año 2019, que ya lo tenemos. Y una lonchera. ¡Qué bien! Tenemos la lonchera, no es saludable, está vacía, pero nos va a servir porque los hombres de prensa, lógicamente, nos ponemos la, la mochila y es ahí donde tenemos que llevar las herramientas de trabajo, ¿no? Donde vamos. Así que, muy agradecido a Apro Chancay por este presente, a nombre de Radio Líder, a nombre de nuestro programa Voces, eh, muy agradecidos a toda la gente de Apro Chancay. Bueno, volvemos a la política, señor, señora. Qué pena que Aidea Saña no haya llegado, ¿no? Eh, eh, aquí a nuestros estudios para poder conversar con ella, eh, sobre todo, eh, dentro de esta recta final de la campaña. Eh, bueno, vamos a tratar de, por lo menos, hacer un enlace telefónico, si se pudiera, pero, pero vamos con las, las, las otras, los otros cierres de campaña, de mitin. El día jueves, Chamaca, ¿no? La candidata de, eh, de la familia, ¿no? Va a hacer su cierre de campaña. Ella va a estar en, 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 en la esplanada, en el frontis del estadio Romulo Chaucineros, ¿no? Y, y, lógicamente, que ya todo se está preparando, ¿no? Para este gran cierre de campaña de Chamaca, que, lógicamente, en estas últimas encuestas la colocaron favorita, ¿no? Favorita en este proceso electoral. Eh, pero, ojo, hay un treinta por ciento que a mí me hace pensar bastante, ¿no? Bastante. Eso es un indicador en la que llegamos a la conclusión de que el chancayano, la población, ya no es lo de antes. Ya no es ese, ese ciudadano que, que quizás se cierra y que, eh, por un regalo da su voto. Ya no es así el chancayano y el peruano. Y eso lo vengo escuchando en muchos lugares. Ahora ya no me interesa que me regales un tupper o me des un kilo de azúcar, de arroz, ya no. Ahora el, el ciudadano tiene que hacer un voto de conciencia. Un voto que, eh, que sea de corazón, que sea un voto donde yo haya escuchado las propuestas y yo defina y diga, este candidato, o yo me identifico con este candidato o candidata. En ese sentido, señor, señora, eh, es importantísimo el avance, lógicamente, de los candidatos que dieron diariamente. Eh, vamos a escuchar, vamos con Toscano, mañana, señor, señora, todo se va preparando y mucha gente me pregunta, y justo leí un mensaje de texto, ¿dónde será el mítin de Toscano? Escúchalo con tus propios oídos a Toscano. Toscano, al gran mítin contra la corrupción, este miércoles 3 de octubre, en la plaza Pringles, desde las 4 de la tarde. ¡Vamos con Toscano, alcalde de Chancay 2019-2022! ¡Apoya la renovación responsable con gente nueva! ¡Vuelve la lampa, vuelve la decencia, con honestidad y trabajo! ¡Adelante y ahora! Así como usted lo escucha, Ricardo Toscano va a realizar su mítin de cierre mañana en la plaza Pringles, a partir de las 4 de la tarde. Vamos a entrar a la cuenta de Aidee para poder enterarnos, eh, lógicamente, el cierre del mítin de Aidee, que ya lo ha publicado en las redes sociales, ¿no? Ya está publicado en las redes sociales, aquí justamente lo tengo. Lo voy a ponchar ahí, perdón, lo voy a ampliar para que ustedes pudieran verificarlo. ¡Atención! Gran mítin, cierre de campaña, aquí lo tengo, ¿no? Eh, cierre de campaña, martes, el día de hoy, martes, 2 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, para aquellos que me están preguntando dónde va a ser el cierre del mítin de la señora Aidee Azaña. El día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, y lo va a realizar en el estadio, en el frontis del estadio de Chancay. ¿No? Por un Chancay seguro, por un Chancay moderno, no turístico, por un Chancay diferente, vamos a apoyar a la candidata Aidee Azaña. Perú, patria segura, hoy a partir de las 5 de la tarde, ya saben entonces, en el frontis del estadio Romulo Show Cisneros, aquí en Chancay. Perdón, hoy entonces, todos tenemos que acompañar, lógicamente, a la candidata Aidee Azaña. Bien, vamos a, vamos a visitar la página de, estamos en la cuenta de Aidee, y justamente vamos a escuchar parte de su, de la propuesta que hizo Aidee. Escuchemos. Bueno, no tenemos un buen audio, mis disculpas, no, no tenemos un buen audio, lamentablemente, no, para que ustedes pudieran escucharlo adecuadamente, necesitamos mejorar el audio. Pero, bien, en fin, señor, señora, es importantísimo que podamos sintonizar, lógicamente, las propuestas de Aidee Azaña. Tenemos aquí a una de sus regidoras, a Karen Barreto, quien habla, no, eh, a nombre del partido. Hola, soy Karen Barreto, y vivo en Peralmillo. Soy candidata a regidora por el partido Perú Patria Segura. En un futuro gobierno con Aidee Azaña, ejecutaremos nuestra propuesta y primera chamba, que consiste en dar oportunidades de trabajo a jóvenes desde los 18 años. ¿Y cómo vamos a ejecutar este proyecto? Pues gestionando a través de la región y empresas privadas. Por eso, este 7 de octubre, marca las cuatro veces de Perú Patria Segura. ¡Juntos lograremos un cambio! ¿Qué le parece Karen Barreto, que es candidata a regidora por el partido, de, eh, lógicamente, de Aidee, eh, se ha dirigido y se dirige a todos ustedes, para poder, pues, lógicamente, ampliar y mencionar la primera chamba. Claro que sí, muchos jóvenes que nos están escuchando y viendo, eh, Aidee Azaña, pues, se está prometiendo la primera chamba. Escuchemos, Aidee. Agradezco a todas las personas que nos vienen apoyando y sumándose cada día más al partido Perú Patria Segura. Nosotros contamos un plan de gobierno con cuatro veces fundamentales, que es seguridad, titulación y salimiento, turismo, cultura y deporte. Por eso, amigo Chacallano, a un futuro gobierno, me comprometo a cumplir con el plan de gobierno, porque tu seguridad es mi compromiso. Por eso te pido que esta vez me dé la oportunidad de gobernar en el distrito de Chacalli, porque hacen falta mujeres coraje, que sí podemos gobernar, que sí estamos preparadas. Por eso, amigo Chacallano, este 7 de octubre, muerto a las cuatro veces de Perú Patria Segura. Cuento con el espaldo de Renzo Gallano, líder y seguridad ciudadana. Ha sido, ¿qué le parece, señor, señora? Aidee Azaña se caracteriza por la fuerza que le ponen el mensaje, ¿verdad? Esa fuerza que le ponen el mensaje. Son las nueve con cincuenta y siete minutos y ya, oye, usted, nos ha visitado representantes del jurado electoral especial, lógicamente, quienes, pues, van a tener que garantizar. Usted sabe que tenemos un jurado electoral especial que está trabajando. El organismo que va a hacer este proceso electoral es la OMP. Pero no olvide que tenemos al jurado electoral especial y también vamos a tener los fiscalizadores, en este caso, quienes van a fiscalizar este proceso electoral, donde todos vamos a ir a las urnas este domingo. Esta es una fiesta, señor, señora, y que no nos tiene que atemorizar ni preocupar. Yo sé que la población va a tomar la mejor decisión. Si marca por un candidato u otro candidato, señor, señora, el compromiso de nosotros como medio de comunicación es solamente entrevistar a los candidatos, darles a conocer a ustedes, pero más allá no podemos ir a direccionar los votos. De ninguna manera. Usted va a tener que tomar la decisión final. El jurado, el jurado nacional de elecciones nos ha enviado este documento, donde se habla, por ejemplo, que están prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde dos días antes del día del sufragio. Vale decir, desde las 00 horas del día viernes 5 de octubre. Así por eso el cierre de campaña solamente es hasta el jueves. Jueves a las 12 de la noche se cierran mítines, caminatas, todo lo que los candidatos quieren hacer, bailar, gritar, llorar, suplicar, lo que quieran hacer hasta el día jueves, a las 12 de la noche. El día viernes a las 00 horas todos están prohibidos ya calladitos. Salvo las radios, los medios de comunicación, todavía tenemos permiso hasta el día viernes. Así que, señor, señora, estamos llegando al punto. Voy a ampliar estos días mañana, pasado voy a ampliar. No olvide que voces, antes de que me retire, ahora estamos saliendo desde las 8 de la mañana, no se olvide. Mañana miércoles vamos a estar desde las 8 en punto aquí en nuestro programa. Así que no se olvide. Mis disculpas a los que están llamándonos. La candidata Coraje. A cerrar el programa, señor, señora, hemos estado esperando y lógicamente muy querida. Ahora es el candidata Coraje, Aidee. Sí, soy la Coraje. Creo que decir la verdad... No, ahora nos ponen Coraje. Es decir la verdad, lo estamos mintiendo. Claro, claro. Esa candidata de los cerros y el arenal se ha hecho querer a la verdad en este debate, estos últimos debates. Han visto esa idea sin miedo, sin temor y que dice las cosas como son, Aidee. Aprovecho estos minutos, nos hubiera gustado tenerte más tiempo. Es decir, he corrido, he corrido, porque hoy día es el gran miti de Aidee Azaña, así que estamos invitándole a todos los oyentes de Radio El Líder, que por favor hoy día a partir de las 5 de la tarde están invitados en el front y el estadio. Tenemos para nosotros decirles todo nuestro plan de trabajo, nuestro plan de gobierno, los que vamos a trabajar. Así, profesor, mi disculpa, estoy full y contenta y emocionada por el respaldo de Chancay. Es bonito que la gente te dé la mano, que te abrace y que te diga, señor, usted es valiente. La palabra valiente, otro coraje. Muchas gracias, estoy emocionada. El día de hoy martes, voy a pedir que nos den unos minutitos. El día de hoy martes, Aidee Azaña va a cerrar su... Va a ser el cierre de campaña, pero no, porque va a seguir caminando. Hoy, lugar, Aidee, ¿dónde va a ser este gran mitin? ¿Qué expectativas? Vamos a ver. Hay, ahora, Aidee Azaña dice, los chancayanos necesitamos trabajar. Entonces hay que dar el ejemplo. Hoy tenemos personas de Chancay, tenemos nosotros el honor de dirigirnos a la población para ponerle nuestro conocimiento en el plan de trabajo. Queremos cambio, tecnología, la era de avanzar. Chancay más dormido ya no, basta. Porque tenemos propuestas claras. Y hoy día, les invito a todos, a todo Chancay, para que estén presentes, para que puedan escuchar la propuesta de un partido con base, de un partido con fundamento. Porque lo primero que tenemos que tener nosotros es de dónde venimos, qué queremos y a dónde vamos a llegar. A eso quiero decirle, profesor, hoy, hoy, a partir de las 5 de la tarde, en el front-in del estadio. Y me siento, me veo contenta porque cuando uno sube a la moto y dice, señor, ¿usted es mi Aidee? Sí. O usted es valiente, señor. ¿Se identifica con Aidee? Yo le digo, ¿y tú no trabajas? Yo trabajo en la municipalidad. No digo el nombre, pero de verdad es algo que emociona, que la persona ya te vaya, si antes me conocía, ahora me conocen el doble. Y lo más importante, profesor, que a mí no me paga nadie, ni una empresa, nadie me puede decir, tú no digas esto, lo otro, no. Porque he visto a muchos que se han mantenido calladitos como señoritas cuando nosotros tenemos que defender a Chancay y trabajar para Chancay. Cuando hablo de Chancay, hablo de todos los rinconcitos que no se ha llegado, el trabajo que tanto no hace falta. Efectivamente, Aidee, y sin duda que, como tú dices, te has hecho muy conocida ya. No solamente en el norte, ahora todo Chancay. Y lógicamente, este 7 de octubre, Aidee, puede ser la sorpresa. Puede ser la sorpresa. Agradecer a mi familia, a mi familia de acá de Chancay, del centro. Gracias, familia. Gracias a mis amigos, al grupo, el grupo que tenemos, el comando de Perú Paz de Segura, de personas. Gracias, gracias, gracias tanto al sur, al norte, al centro. No puedo mencionar nombre porque de repente me olvido de ser reciente. Gracias, gracias mujeres. Gracias padre. Gracias, gracias juventud. Esa juventud, la esperanza chancayana. Gracias. Porque gracias a ustedes estoy donde estoy en este momento. Todo dice, ah, la señora Aidee, su local es ahí solo. Sí, porque estoy en todo el pueblo. Estoy caminando. Estoy visitando familia por familia, amigo por amigo. Gracias, gracias. Estoy en este momento más feliz. No podría estar con el respaldo del pueblo chancayano. Bien, señor, señora, ha sido Aidee Hazaña. Aidee, utiliza estos, esto es la primera, vamos a programar otra entrevista. Aidee, entonces el día de hoy, todos vamos a estar en el estadio, en el frontis del estadio, ¿no? A este gran cierre de campaña. ¿Qué vamos a tener? ¿Algún invitado? Sí, tenemos invitado lo nuestro. Lo nuestro, porque es nosotros, ¿cómo le puedo decir? Lo auténtico de nosotros. La cultura nuestra, nuestra música. Música, nuestra música serrana, mi guayno. Mis jóvenes de esta era que quieren su música también. Pero lo que yo quiero más es que el pueblo chancayano se lleve el mensaje del plan de gobierno. Aparte de música, porque veo grandes orquestas. Lo que yo quiero para Chancay es seguridad, trabajo, oportunidades para todos con igualdad. Que no nos quitemos lo que ya tienen. Al contrario, capacitémoslos. Hagamos a Chancay que antes empresario para salir de esta cuna que nos están volviendo cada día. Señores chancayanos, este 7 de octubre marca las cuatro veces de Perú, Patria Segura. Y no se olvide que hoy día, a las 5 de la tarde, del Frente del Estadio estaré con propuestas claras, firme, lo que quiere escuchar el pueblo de Chancay. Y grámenlo, porque voy a asumir la responsabilidad de cumplir lo que yo digo. Porque soy mujer de palabra y porque tu seguridad es mi compromiso. Gracias, profesor. Ha sido Aidea Hazaña, candidata de Perú, Patria Segura, que hoy todos acompañarnos a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de Chancay. Bendiciones. Mañana será un nuevo día. Muchos invitados que vamos a tener. Gracias, Aidea. Bendiciones. Permiso a todos ustedes. Ay, yo he venido, pero... Ya me imagino que debes estar... Sí, cuidando los últimos. Vamos, volveremos a encontrar mañana a esta misma hora. Gracias.